Proponen penas de entre 30 y 70 años de prisión, así como de 2.500 a 4.000 veces la unidad de medida y actualización para quienes cometan feminicidio en Durango. Lo anterior a través de una iniciativa con proyecto de decreto presentada por los grupos parlamentarios del PAN y PRD que promueve reformas y adiciones al Código Penal del Estado. Así lo explicó la diputada Elizabeth Nápoles González, quien aprovechó para reprobar la muerte con violencia de la que fueron objeto dos mujeres en días pasados en la región lagunera y se refirió a que los asesinatos de mujeres tienen características particulares que los diferencian de los homicidios masculinos.